Dos hombres fueron asesinados a mal en inmediaciones de la vía El Buey cerca del corregimiento de Vadillo, jurisdicción de Valledupar. Las víctimas identificadas como José Armando Guerra Daza y Juan Camilo Hinojosa Daza, ambos naturales de Patillal, conocidas como El Mago y El Milo, fueron impactados con arma de fuego a la altura de la cabeza y les dejaron un panfleto que decía limpieza social. Transeúntes del sector al percatarse del hecho llamaron a la policía de esa localidad quienes arribaron al lugar para realizar investigaciones e indagaciones sobre el caso. Posteriormente los cadáveres serán trasladados a la borgia de medicina legal de Valledupar donde se les practicará la necropsia de rigor. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.